Buenos días alumnos de segundo grado de la materia de máquinas, herramientas y sistemas de control. El día de hoy vamos a dar continuidad con la sesión número 2 o el video número 2 para ver las actividades que se les dejó en la sesión número 1. La actividad de la sesión número 1 decía lo siguiente. Elabora una línea del tiempo ilustrada de máquinas y herramientas empleadas en diferentes tiempos históricos. Esa es la primera pregunta, o la primera actividad, perdón. La siguiente. Realiza un cuadro comparativo de 5 herramientas o máquinas donde identifique los cambios en los materiales con que fueron elaborados y argumenta qué beneficio o necesidad solucionó el cambio de materiales en su fabricación. Hasta ahí jóvenes, esa era la actividad que por ahí se les encargó. Espero que hayan investigado, hayan investigado, hayan utilizado a lo mejor una enciclopedia, la televisión. Aprenden en casa, pasan información muy importante, muy interesante. Internet, bueno, libros. Lo que tengan ahí a su mano como medio de consulta. Espero que lo hayan hecho. Y ahorita hice un dibujo a mano alzada. Escogí dentro de las máquinas o herramientas que se han modificado a lo largo del tiempo. Escogí lo que es el automóvil. Porque con el automóvil voy a realizar, como quien dice, las dos actividades que les estoy solicitando. Aquí en este dibujo que realicé a mano alzada, identifique las partes más importantes de un automóvil de los primeros que se fabricaron. Y aquí lo tengo. Aquí tiene la parte de los libros. Incluso, yo me imagino que había muchos que no se utilizaba el vidrio. Iban al aire libre. Puse también lo que es la carrocería. Por ahí puse lo que son las llantas. Aquí me faltó agregar la puerta por donde el conductor podía subir al automóvil. Y luego, aquí en la parte de atrás, esto que parece un mofre de automóvil, no es un mofre. Anteriormente, para hacer accionar el mecanismo mediante el cual funcionaba un carro antiguo, se utilizaba una especie de manivela con la cual la hacían girar para poner en funcionamiento el mecanismo que impulsaba las llantas del automóvil. Se decía en ese entonces que le tenían que dar tuerque, así, tuerque. Le daban tuerque y ya funcionaba el mecanismo. Era una forma de hacer funcionar un automóvil antiguo. Por aquí me faltó, bueno, ese era un método. Bueno, pero si seguimos viendo a lo largo de la historia las modificaciones de un automóvil, también por ahí vamos a encontrar, si nos extendemos en el tema, vamos a encontrar que aparte de este mecanismo que yo ya les estoy mencionando, había también otro automóvil que funcionaba con vapor generado con vapor que hacía mover un mecanismo y hacía que las ruedas empezaran a avanzar o a rodar. Bueno, hasta ahí jóvenes, ahora, escogí también lo que es el automóvil porque a lo largo del tiempo muchos de los materiales con los cuales se fabricaba se han ido modificando. Por ejemplo, las llantas. Las llantas así las dibujé como con varillitas aquí porque las primeras llantas eran similares a las que se utilizan como un ejemplo en las bicicletas. En las bicicletas se utilizan unas pequeñas varillitas denominadas rayos. En este caso todavía no se avanzaba tanto para hacer los rayos de tal forma. Eran unas varillas realizadas mediante, artesanalmente, mediante la técnica de la forja. La forja no es otra cosa más que calentar un material metálico, calentarlo, lo calentaban en un horno, en un horno, ya sea con madera, carbón. Lo hacían que aumentara su temperatura y al estar el material caliente lo llevaban a una pieza metálica denominada yunque y mediante martillos o marros empezaban a golpetear el metal para irle dando forma. El metal al estar caliente a una temperatura alta se hace dúctil y de esa forma ellos hacían lo que eran las partes para la rueda o el rin del automóvil. Al paso del tiempo, pues bueno, sí se han ido modificando. Hubo incluso ruedas que se hicieron como si fuese una rueda de bicicleta con rayos. Hasta ahí. Ahora, en cuanto a la carrocería, las primeras carrocerías se hicieron de madera, de los materiales que tienen ahí a su alcance, de madera y posteriormente se hicieron de metal. Pero estos materiales eran muy, pero muy gruesos, de tal forma que la carrocería pesaba una gran cantidad. Aquí nada más podía ir una o dos personas y a cierta velocidad, porque tampoco desarrollaban grandes velocidades como hoy en día. Y si nos queremos todavía adentrar más dentro de las innovaciones del automóvil, pues este, dentro de la carrocería, pues ahorita podríamos decir que hay automóviles extremadamente ligeros. Sí, que ya, ya incluso muchas de sus partes ya no se hacen de metal, se hacen de fibra de vidrio, de carbón, de otros materiales mucho, muy resistentes y más este, ligeros. Y si seguimos con lo de las llantas, pues bueno, a ustedes tal vez no les tocó, pero a mí sí, todavía soy, soy de una época mucho más antigua y les informo o les doy como información que antes los rines de los automóviles forzosamente tenían que llevar adentro una cámara. Algo que contuviera o atrapara el aire, como en las bicicletas de hoy en día. Sí, tenían que tener cámaras y ya conforme se fue innovando, fue avanzando la fabricación de las llantas hasta hoy en día, que no es necesario que lleve una cámara, simplemente va montado dentro del rin sin que se escape el aire que infra la llanta. Hasta ahí jóvenes, este, me parece que es la explicación para que ustedes desarrollen sus actividades. Si ya la desarrollaron, pues felicidades. Si no la han desarrollado aún, pues espero que esta, este video número dos o esta sesión número dos les ayude a realizar las actividades que se les están solicitando. Finalmente me despido de ustedes, no sin antes recordarles que realicen sus actividades y las guarden dentro de su carpeta de evidencias. Hasta la próxima jóvenes.